qué tal amigos bienvenidos de nuevo al canal en esta ocasión el vídeo que traigo es para explicar el principio de funcionamiento del limpiador neumático de batería ya que un espectador me ha preguntado por él y bueno pues vamos a intentar de aclarar sus dudas os recuerdo el limpiador de neumático de batería se compone de este cuerpo con una bolsa que contiene el ácido abrasivo esta mariposa esta palanca que cambia posiciones nuestra entrada de aire comprimido y la válvula de paso el interruptor del aire comprimido de acuerdo en su interior lo que tenemos es un conducto que va directamente desde la toma de aire pasando por la válvula va directamente hasta este agujero de aquí que es donde introducimos la bujía sucia esto es un adaptador de goma como podéis ver y bueno pues su principio de funcionamiento es muy sencillo como vamos a ver ahora vamos a secundir todo el abrasivo dentro de la bolsita y bien bueno pues aquí podemos ver cómo es el interior como hemos dicho pues aquí tenéis esta tubería que es la que da el chorro directamente a la bujía que insertaremos por este paso como podéis ver va justamente directo y bueno también tengo que recordar los de que el fabricante nos dice que la mejor forma de utilizarlo es en posición vertical acuerdo atornillado con estos agujeros a una pared de acuerdo es decir es un principio de funcionamiento esta palanquita pues lo que hace es abrir y cerrar ese agujerito que vemos ahí de acuerdo y bueno pues con la ayuda de una linterna voy a intentar que podáis ver un poco cómo es el interior no sé si lo llegaréis a ver aquí más o menos aproximadamente ahí podéis ver el interior creo que se ve no podéis ver el interior de el tubo que lo único que tiene pues bueno es un paso de acalibrado dentro de un tubo que lo que hace es generar un vórtice de acuerdo entonces cuando tenemos recuerdo que el aparato en posición vertical y en esta posición pues lo que va a hacer el aire comprimido al salir por la toma de interior pues lo que va a hacer a través de este pequeño agujero y aprovechando el efecto venturi pues irá tomando arena de nuestra bolsita y lanzándola proyectándola directamente contra el electrodo central y la parte interior de la bujía de acuerdo provocando bueno pues su limpieza ya que es un abrasivo proyectado a presión cuando cambiamos nuestra mariposa la palanquita la cambiamos de posición lo que hacemos es cerrar el paso del abrasivo y lo único que hace es aprovechar los restos que puedan quedar por aquí para hacer un torbellino interior y limpiar un poco la parte exterior de la rosca y la parte que queda dentro de la cámara de compresión la parte exterior de la bujía que queda dentro de la cámara de compresión de acuerdo amigos como decía aquí tenemos nuestro limpiador conectado al aire comprimido hay un poco de ruido porque hay una pequeña fuga igual que podemos creer que por aquí sale nuestro aire comprimido cuando cambiamos nuestra palanca sigue subiendo aire comprimido por aquí pero aquí tenemos un efecto de fricción de acuerdo bien una forma de que podáis ver el efecto de succión que hace bueno pues con este pequeño plástico que es ligero pues lo aproximaré un poco aquí a la cámara para que podáis ver cómo no sé si no es apreciarlo pero aquí vais a ver cómo veis por el efecto venturi veis succiona el plástico es decir que cuando tenemos nuestro limpiador en posición vertical os recuerdo la bolsa estará aquí justamente y lo que hará será aspirar el abrasivo y proyectarlo contra el interior de la bujía bueno pues como ha pedido un dibujo voy a intentar explicaros bueno voy a intentar dibujaros cómo sería el funcionamiento bien aquí tendríamos lo que sería el cuerpo de nuestro limpiador neumático con nuestra conexión de aire comprimido ya sabéis que dibujo muy mal bien aquí tendríamos insertada nuestra válvula de acuerdo nuestra llave de paso que nos va a permitir de salir el aire como habéis visto el interior está dividido en dos cámaras ok y aquí tenemos una tubería que llegaría hasta aquí aproximadamente que atraviesa esta cámara y aquí tendríamos el agujero donde estaría nuestro la bujía de acuerdo bien aquí dentro lo que hay es una pequeña salida de aire comprimido que es la que llegaría hasta nuestra válvula que va conectada a la salida interior de acuerdo y aquí es donde tendríamos el agujero que tapamos con la válvula entonces el principio de funcionamiento pues es muy sencillo se basa en el efecto Venturi como os he dicho antes al pasar un aire, un gas o un fluido alta presión dentro de una tubería pues lo que hace es que genera un vacío cuando nosotros tenemos nuestra válvula aquí arriba cerrada con nuestra tapita de goma no pues lo que va a salir es aire comprimido directamente aquí dentro como habrá dentro de la bolsa y dentro del cuerpo habrá restos de abrasivo pues lo que hará será crear una pequeña atmósfera abrasiva que lo que va a hacer es limpiar bueno pues todo el exterior de la bujía cuando nosotros abrimos nuestra válvula pues por este mismo efecto Venturi todo el abrasivo que tendremos acumulado en esta parte de aquí porque ya os recuerdo de que nuestra válvula estaría nuestro limpiador estaría en posición vertical por la gravedad pues caerá todo aquí pues lo que hará una vez que se abre esta válvula es succionar este abrasivo que saldrá por aquí proyectados justamente hasta la parte interior de la bujía y provocando su limpieza no me digáis que dibujo mal porque ya lo sé pero bueno espero que hayáis entendido junto con el vídeo y el diagrama este pues espero que hayáis entendido un poco cuál sería el principio de funcionamiento del limpiador neumático de bujías ¿de acuerdo amigos? y nada más amigos espero que os haya servido de aclaración espero que nuestro espectador pues le haya quedado un poco más claro cómo funciona nuestro limpiador y bueno pues si os ha gustado el vídeo no olvidéis suscribiros al canal dadle like y nos vemos en el próximo vídeo chao chao chau 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 chau